¿Qué es una potencia? 3 por 3 es igual a 9 y el resultado lo voy a multiplicar por 3 y esto sería 27 y el resultado lo voy a multiplicar por 3 que serían 81. Esto se le expone, esta es la potencia, tengo que elevar o multiplicar 4 veces la base para poder obtener la potencia. La potencia no se obtiene multiplicando 3 por 4, esa no es la forma, la forma es multiplicar 4 veces el 3 por sí misma.